Vale amigos, aquí estamos de nuevo con nuestro 3000 duel, vamos a seguir la aventurita, nos cargamos al fantasmita ese y vimos que el mapa era tremendamente largo, así que vamos al sótano de la torre, parte izquierda otra vez y a ver si... Ahora a ver si vamos recuperando un poquito de mapa, un doble salto que le hace falta a este juego como el comer, así que adelante, recuperemos un poquito, recordemos un poquito como... ¿Cómo estamos? Vamos a ver, vamos a desbloquear, aquí ya estaba todo pillado ya, no, nos faltaba esta que es incrementar la defensa, claro, incrementamos la defensa y ya lo tenemos todo lleno, ok. Vale, golpe mortal, dos golpes, permite un segundo golpe mortal, vale. Ok, eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inventario, un montón de cosas que la verdad no estoy utilizando nada, tampoco me parece muy imprescindible. Minerales, todavía no tengo muy claro, pero uso los minerales porque no me encuentro ni un maldito herrero, parecía que había un herrero pero no me hace ni caso. Y poco más, en cuanto al mapa, el mapa estamos aquí abajo y vamos a tirar por la derecha, supongo que iremos encontrando más habilidades porque hay bastante mapa para descubrir. Así que adelante, sótano de la torre derecha. Hemos dicho que este mapa está por explorar, ¿no? Vale, pues vamos. Vale, seguimos con este arma. Esto seguimos sin poder pillarlo. Habría que saltar por el otro lado o subir, pero no tengo, no puedo subir. Vale. Buah, que polaza me da. Ok. Aquí no hay mucho más. Vale. Seguimos descubriendo mapa. Este es este, que es el que saltará. Las bolitas de heno. Vale, también hay un murciélago disparador. Vale, ya empezamos. Aquí no puedo pasar tampoco. Ven, imbécil. Me gusta esa, ¿no? Pues nada. Volvemos a encontrarnos con un mapa sin poder subir. Vale. Por lo tanto, seguimos. Mapa. A ver si puedo subir por aquí. Si no, tendré que ir a la parte de arriba esta. Porque por aquí no se puede. Guau. Guau. Que porraza me ha dado. Me está esperando, ¿no, mamón? Hijo de... ¿Cómo puedo coger eso por ahí? A ver si puedo subir por aquí. Me da a mí que no. Es que pego unos zambombazos. Desde luego. Eso, pego unos zambombazos. Vale. Lo mismo. Por aquí no puedo subir. Así que hay que ir para allá. Otra vez para allá. Hostia, el puto Junkers. Vale. Oh, qué bueno. ¿En serio? Se ha bugueado. ¿Qué? Se ha bugueado. Se ha bugueado. No me jodas. Vale. Pues nada. Volvemos. Ya sé que por allí no se puede ir. Ay, Dios mío. No me jodas que no. Si he desblocado todo el mapa. Y no se puede subir. Vale. He guardado la partida. Menos mal. No sé si subo hasta arriba y me tiro. Por la parte de la derecha puedo encontrar parte del mapa. Vamos a intentarlo. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a estudiar más cañón. Un collar de oro. Joder, lo sabía. Dios. No me jodas. Vale. Bueno, menos mal que se queda cerca. Menos mal que se quede cerca. Hostia, el puto yunque se me volvió a dar. Recupera danza. Imbécil. Vale. Por la izquierda aparece eso al tirarse por ahí. No, no. Eso no es la caída. Esa es otra. Vale. Vale. A la izquierda tenemos un salto. A la derecha no hay salida. O sea que... A ver. No sirve. No sirve de nada tirar para acá. Bueno, sirve para subir por ahí. Pero no sé si subir por ahí o no. Sí, porque si no... Eso me lleva a la otra parte. Así que es por aquí. Vale, picha. Las bolitas de mierda. Vale. Vale. Vale, picha. Me ha... Me ha... Estoy... Maldito. Aquí, pantas millas. Por ahí dando vueltas. Ok, estoy aquí otra vez Tengo que subir para arriba Y tirarme esta vez por la derecha, ¿no? Me cago en su perra cara Joder, como quitan energía, tío Necesito más energía Porque me dan tres o cuatro veces Y estoy palmado, tío Como no le he hecho cuenta Joder No, no, no Vale Malditas bolas esas, tío Qué coñazo Hay hambre Venga Por aquí se quedaron las almillas O los karma O como quieran Joder, puto fantasma ese día Venga Vale De vuelta Es el mamón que me mató antes Vale Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok Ahora sí Subo para arriba Joder Joder, sí que hay que subir Casi mejor hubiera cogido por el otro lado Picha Vale Vale No me lo puedo creer Seré gilipollas Es lo que te digo Te quita casi una mitad Cualquier imbécil de esto Madre mía Jorá, gilipollas Oh Jorá, gilipollas Mira, no sabía que se había quedado una bolita por ahí Jajaja, hija de puta Vale Venga Por aquí Por aquí Venga, no sabía que se había quedado una bolita por ahí No me jodas ¿De dónde ha salido ese hijo de puta? Buah, como quita No me jodas Madre mía Madre mía Qué manera Qué manera de hacer el gilipollas Ah, gilipollas Vamos pa' peor Parece que me quitan más Subo de nivel Sí, y, 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 y Mala dicho Es una mierda, tío Espada de capitán Espada de capitán Vale Está todo fuerte, ¿verdad? No me jodas . Sí, más Y, y, y Y, y Y, y Y, y Y, y Y Por lo menos más rápida, pincha Vale Quita menos, pero es más rápida Así que la dejamos Karma Retreat ¿Dónde estás? Aquí siempre había uno, creo que no estás ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, macho! Picha, no me puedo fiar, cojón Porque es que esto te quitan rápidamente la energía Pero rápido, vamos Vale Ahora estamos aquí, guardamos Y intentamos subir y tirarnos por la derecha Otra cosa no queda Vale Aquí podemos subir de nivel No lo sé, no lo sé Pues subimos vitalidad Porque estamos fatal Ok Ok ¿Quién está ahí arriba? Vale Vale ¿Quién eres? ¿Qué estás? ¿Quién está ahí? ¡Mierda! Vale 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 Dos chunques ¡Qué bien lo he hecho! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale Arriba y a la derecha ¡Modre mía! ¡Buah! ¿De dónde ha salido ese? No me jodas Ha aparecido de la nada Ha aparecido de la nada, tío ¡Hostia, tío! No me jodas Aparecen de la puta nada, tío ¡Suscríbete al canal! Eh Cuidado, cuidado Que los fantasmitas estos De la mierda Hijo de puta Vale Esa, parece el de la puta nada Me cago en tu Ven aquí No, no Buah, que peligrosos son Y de donde ha salido ese desgraciado Vale Venga, vamos para arriba Vamos a matar al mamonazo Vamos a matar al mamonazo Vale, aquí tengo un tesoro Que no llego ni de broma Esto es doble salto, está claro Por lo tanto, estoy haciendo el gamba, ¿no? Por aquí Vale, aquí tenemos Una subida por arriba Con un tesorito ¡Hostia, que había tres! ¡Madre mía! Lo mismo Una subida por ahí que no llego ni de broma Y aquí tengo Entonces tengo que subir Por el otro puto lado, tío ¡Madre mía! No tengo salida por ahí Vale, tengo que ir A el Fucking Transporte, tío Que está abajo O sea que tengo que ir para abajo Por pelotas ¡Peligro de muerte! ¡Peligro ¡Peligro de muerte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es un bucle Ahora mismo Estoy en un fucking bucle Estoy en un fucking bucle Porque como no puedo subir por aquí Coño Asalto ¡Peligro de muerte! ¡Wah! ¡Que voy a perder! No te caigas Me cago Sal otra vez No me jodas ¡Peligro de muerte! ¡Peligro de muerte! ¿Cuánto me da? ¡350! Me da el gilipollas Vale Total Al final Para nada Así que Para la izquierda Y vamos al chisme Ah vale Incrementa el poder oculto Para las lanzas Venga Vamos a poner la lanza La lanza de cristal Por lo tanto Tenemos que ir para 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 ¡Peligro de muerte! No está lejos Esa mierda A la derecha Para abajo Luego para arriba Pero es que no queda No queda otra Tiene Para poder tirarme de la torre O subir O subir hasta aquí arriba Madre mía Con el fantasmita Buah No me deja pasarlo No me deja pasarlo Y es que es muy duro El cabronazo este Tío Seguro que no hay otro camino Para abajo No es que no hay más No es que no hay más No 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 me jodas Buah Qué puta desesperación De mapa Tío No me jodas Jueguecito Que te voy a mandar Al Mismísimo No me jodas Te lo he dicho, tío Que esto es una encerrona, tío Me cago en su perra cara No, no, no Madre mía Que duro es Cuidado que estos fantasmas Te quitan rápido del medio Ya no hay que darle dos veces Ya son tres Vale, ahora es por aquí, ¿no? Ahora tengo que subir para arriba No, no, no Vale Vale Ok, ok, ok Ahora sí Eh... Tenemos aquí el triangulito Vale Entonces si subo aquí Me podría tirar por allí De aquí no sirve de nada ir para acá Porque esto está todo ya trillado Y si me tiro para acá Venga, vamos por aquí A ver si podemos hacer algo por aquí Vale, estamos aquí Vamos a guardar por aquí No va a ser que me maten y me dejen el quinto pino No puedo subir de nivel todavía Sí, puedo subir Vale, y ahora Si tiro para la derecha Estoy ahí Que me falta todo esto por mirar O subo por arriba Venga, a ver si por arriba puedo hacer algo Por arriba Por aquí no me deja A ver por allí si puedo pasar Vale Vale Puedo subir arriba No tenemos la misma historia De no poder saltar por culpa Del doble salto De los cojones No me jodas Madre mía Que es que te da todo Dios ¿Ves? Picha No puedo Vale Vale Me voy a poner aquí Como es que aquí No se puede Porque Es que es una locura No se puede Anda Anda, mira Mapa sin mirar Tío Mapa sin mirar Guau Mapa sin mirar Me encanta Mapa sin mirar 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 Vale Joder con el puto ambulciélago Vale, venga, venga, venga ¿Qué? Aquí como venga sin energía Palmarótico automático Vale Bueno, pues ya sabemos Por arriba no se puede Así que vamos para allá Seguimos para abajo No, para arriba Para arriba y a la derecha Venga, vale Venga, vale Vela oculta de los cojones No acuerdo ni para qué servía la vela oculta Vela oculta, ¿dónde estás? Bah, recha ahora el poder oculto Eso en tal caso Para algún boss Vale Venga, vale, vale Venga, vale Venga, vamos Vale, ahora sí Ok Hijo de puta Izquierda o Derecha Collar de rubíes Collar de rubíes Perfume verde A ver Collar de rubíes Llevando post incrementa Lealmente la resistencia al fuego Llevarlo incrementa adicionalmente Tu ataque de poder oculto Vale Vamos a ponerlo ya Aquí está A ver Buah, ahí hay una mano Una big hand What? ¿Qué cosa más fea era, pichado? Vale Vale Que me alegra de hacer gamba Wow What? Gilibayas Es peligroso, tío Porque Como te caías Vas al mismísimo Mojonazo Bueno Bueno, pero Está controlado Está controlado No, no 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 Gracias.